¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Y qué bueno que nos encontremos en esta mañana, día peleado aquí en Costa Rica Para los que nos ven fuera de Costa Rica les cuento que es un día muy importante Es el día de nuestra patrona, la Virgencita de Los Ángeles Así que hoy vamos a disfrutar con este boronoso de ayote Que es un queque grande de ayote muy muy sabroso Les cuento que lo primero que vamos a hacer es el conocimiento del ayote Pero veamos la promoción y venimos a explicar esto Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios Llama al 908-00-2020 Y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook O bien un juego de muebles de sala Recuerden 908-00-2020 Esto es un consejito importante que ustedes tengan Cómo se cocina el ayote sazón de la forma más sencilla Porque hay muchas recetas que lleva el puré de ayote, ¿verdad? Aquí tengo un kilo de ayote sazón Que lo parten en trozos grandes con cáscara Eliminan las semillas Luego lo van a colocar estos trozos en una bolsa plástica Y lo llevamos al horno a microondas por 10 minutos Sin nada de agua A los 10 minutos sacamos Eliminamos la cáscara fácilmente Y con un tenedor trituramos el ayote Y así tenemos el puré Es un kilo de ayote Cortado en trozos Pueden ser hasta más grandes que estos, ¿verdad? Llevamos entonces 10 minutos Al horno a microondas dentro de esta bolsa plástica O bien puede ser un recipiente con tapa Y venimos entonces después de estos 10 minutos A comenzar con el queque Voy a iniciar con la cernida de los ingredientes Pero mientras yo llevo esto al horno a microondas Vamos a una pizca de motivación Volver a empezar Aunque sintas el cansancio Aunque el triunfo te abandone Aunque un error te lastime Aunque una traición te hiera Aunque una ilusión se apague Aunque el dolor queme tus ojos Aunque ignoren tus esfuerzos Aunque la indatitud sea la paga Aunque la incomprensión corte tu risa Aunque todo parezca nada Volve a empezar Muy bien, ahora sí Vamos a comenzar a cernir los ingredientes secos Voy a poner en el cernidor 4 tazas de harina Con dos cucharaditas de polvo de hornear Tengo también una cucharadita de bicarbonato Recuerden que el bicarbonato nos va a ayudar a que el queque crezca ¿Verdad? Voy a ponerle canela Y sal de fisal Serían dos cucharaditas de canela Tengo sal de fisal Una pizquita Un cuarto cucharadita Recuerden la promoción de sal de fisal De todos los electrodomésticos que están sorteando Para una sola persona, ¿verdad? Espero que envíen pronto sus sobres Cernimos acá A ver, les repito Cuatro tazas de harina Dos cucharaditas de polvo de hornear Una cucharadita de bicarbonato Dos cucharaditas de canela Pusimos también un cuarto cucharadita de sal de fisal Ya está cernido Ahora voy a agregar Dos cucharaditas de ralladura de cáscara de limón Yo sé que hoy nos está viendo muchísima gente Que tal vez no es tan amante de la cocina Porque por ser un día feriado Tenemos muchos profesores Trabajadores de oficina Bueno Y quiero contarles que Pueden atreverse a hacer este queque Que les va a quedar delicioso Y me encanta cuando Ven el programa Y dicen No me gustaba la cocina Y me emocionó Me dieron ganas de hacerlo Y ahora me gusta Así que los invito A que se hagan unos grandes cocineros Nos trae muchas satisfacciones Y sobre todo Una linda manera De compartir En familia y entre amigos Aquí tenemos el primer paso Ahora Tengo una barra De margarina en un mar Y voy a poner también Media taza De aceite clover Voy a medir la media taza Una barra O sea 125 gramos De margarina en un mar Y media taza De aceite clover Que vamos a poner A batir Junto con el azúcar moreno O azúcar con caramelo Aquí tenemos la batidora Ponemos entonces 125 gramos de margarina La media taza De aceite Voy a batir Para cremar un poquito Y tengo por acá Dos tazas y media De azúcar moreno Como les dije En Walmart Lo consiguen Como azúcar con caramelo Medida bien apretada Y vamos a agregar Para los principiantes En la cocina Sobre todo En la pastelería Les comento Que hay dos Cositas importantes Que siempre se debe saber Cuando medimos tazas de harina Estas tienen que ser sueltas Nunca debemos golpear Para que Que se vaya compactando La harina Tienen que ser sueltas En cambio El azúcar moreno Siempre se mide apretado Muy bien Ahora sí Lo ponemos acá Y esto lo vamos a batir Por 5 minutos Mientras tanto Nos vamos a una pausa Con nuestros patrocinadores Y ya casi regresamos Con más Y ahora Es su oportunidad Para ganar Maravillosos premios Ya en el 908-00-2020 Y semanalmente Tendremos un ganador Que puede escoger Entre estos premios Una batidora KitchenAid Una tableta Una computadora De escritorio Una netbook O bien Un juego de muebles De sala Recuerden 908-00-2020 Una emergencia Sobreviene sin aviso Y pone su vida O la de un ser querido En peligro No espera Que ocurra la emergencia Para pensar En su protección Sea previsor Y apílese ya A emergencias médicas Solicite la visita De un asesor Autorizado Hoy mismo Al teléfono 2290-4444 Bueno ahora si Continuamos con nuestro Boronoso de ayote Vean Ya cuando el ayote Salió del horno De microondas Como les dije Ponemos la pulpa En un tazón Y con un tenedor Lo hacemos puré De eso vamos a medir Dos y media taza No le pongan Todo el puré Porque en este caso Vean sobró Que como una taza Más o menos de puré Que yo lo voy a hacer ahora Con otra receta Porque no queremos Ponerle más cantidad De la que nos pide la receta Yo les dije Un kilo de ayote Para que calculen ¿Verdad? Que depende A veces Les sobra A veces apenas Bueno Entonces a lo que teníamos Batiendo Le voy a agregar Tres huevos enteros Tres huevos enteros Y voy a ponerle también Dos cucharaditas De vainilla Dos cucharaditas De vainilla Voy a Raspar un poquito El tazón Porque veo que Hay un poco De azúcar aquí Continuamos batiendo Ahora vean Al puré de ayote Le voy a Incorporar Una taza De manzana rallada Manzana sin cáscara Y comenzamos A agregar Vamos a ver Esta cuchara Al batido Con los ingredientes Que tenemos acá Cernidos Vamos incorporando El puré de ayote La manzana Y los ingredientes Cernidos Con la hora Le pongo Por último Los ingredientes secos ¿Verdad? Y aquí tengo Media taza De café Café fuerte El que vamos a tomar Como siempre Se lo voy a agregar Así a la mezcla Y tengo también Pasas Tengo una taza De pasas picadas Y aquí Como hicimos El martes Fue ¿Verdad? En el pudín De camote Le pueden poner O triple sec Que es un licor De naranja Delizano O bien amaretto Que ustedes prefieran Yo a estas pasas Le voy a poner Cuatro cucharadas De licor de amaretto Pueden ponerle También ron Si quisieran O bien Solo las pasas Y ahora Agregamos Las pasas Ahora Vamos entonces A verter Esta mezcla En el molde De corona De corona ancha Este molde Este molde Tiene 15 Tazas De capacidad Es el más grande Porque hay uno Que tiene 12 Aquí necesitamos El más grandote Es un queque grande ¿Verdad? Y luego Vamos a preparar Unas boronas Que se le ponen encima Entonces vamos A verter esto Acá Queda bien líquida La mezcla Para que no se preocupe Y nos vamos A una pausa Yo voy a poner A precalentar El horno A 350 Para venir A hacer las boronas Y ahora Es su oportunidad Para ganar Maravillosos premios Llama 908 00 2020 Y semanalmente Tendremos Un ganador Que puede escoger Entre estos premios Una batidora KitchenAid Una tableta Una computadora De escritorio Una netbook O bien Un juego De muebles De sala Recuerden 908 00 2020 Viajeros del Sur Lo invita A la gran excursión Tierra Santa Salida Este 22 De octubre Para más información Llama al 22 80 88 88 Dermatología Dermatología Muy bien Muy bien Ahora si Vamos a hacer Las boronas De nuestro Boronoso De ayote Aquí tengo Azúcar moreno Azúcar con caramelo Tres cuartos De taza Tengo media taza De harina Una cucharadita De canela Y 60 gramos De margarina Numar Vamos Vamos a poner Vamos a poner En un tazón Ponemos el azúcar Moreno Con la media taza De harina La cucharadita De canela Y ahora Vamos a agregar La margarina Numar Estoy usando La teis La roja Esa que están Viendo ustedes Ahí Así que Hemos mezclado El azúcar Con la media taza De harina Y la canela Agregamos La media barra O sea 60 gramos De margarina Numar Y vamos a Formar boronas Para eso lo hago Con estribo O bien Ustedes también Lo pueden hacer Con tenedor Es un queque Muy aromático Y con sabores Muy ricos Estas boronas Estando el queque crudo Vean que todavía No lo he llevado Al horno Se las distribuimos Encima Como les decía Tengo el horno Precalentado A 350 grados Y lo vamos a hornear Aproximadamente Por una hora Pueden hacer También la prueba Del palito Y cuando Sale Limpio Es que ya está ¿Verdad? Lo sacamos del horno Lo dejamos Refrescar Dentro del molde Por lo menos Unos 30 minutos Y luego Como las boronas Van a quedar Aquí en la parte de arriba Este queque Lo volcamos Y volvemos a volcar Para que las boronas Queden En la parte superior Ya lo van a ver Todo eso lo van a ver No se preocupe Ahora sí Ya están Nuestros boronas Listas Vamos a distribuir Encima Y vamos al horno Por una hora Ahora sí Vamos entonces Por una hora Al horno Bueno amigos Así salió del horno Estuvo la hora Ya hice la prueba Del palito Y salió limpio Entonces ahora Ven que rico Quedan las boronas Por eso el nombre Boronoso Vamos a dejarlo Refrescar Ahí mismo Dentro del molde Por lo menos Por 30 minutos Luego con la espátula Lo separamos Tengo este platón Listo para volcarlo Y lo vamos a volcar De nuevo Para que las boronas Queden en la parte superior Vamos entonces A una pausa Con los patrocinadores Que les regalan Este curso de cocina Ya casi regreso Y ahora Es su oportunidad Para ganar Maravillosos premios Ya en el 908-00-2020 Y semanalmente Tendremos un ganador Que puede escoger Entre estos premios Una batidora KitchenAid Una tableta Una computadora De escritorio Una netbook O bien Un juego De muebles De sala Recuerden 908-00-2020 ¿Qué le parece Pasar la navidad En América del Sur? Pues Viajeros del Sur Lo invita A pasarla En Uruguay Argentina Y Chile Salida el 22 de diciembre Para más información Llame al 22 80 88 88 Amigos Quiero recomendarles El libro Viviana en tu cocina Entre usted y yo Con muchísimas recetas Que le ayudarán Con su cocina Día a día Para hacerle más práctico El placer de comer Y por supuesto Más grato Lo conseguirá En las principales Librerías del país Y supermercados Bueno y aquí tenemos Nuestro boronoso De ayote Ya lo dejamos Refrescar Por 30 minutos Dentro del molde Entonces como les dije Ahora tenemos que volcar Y volcar de nuevo Para que esta parte Quede Para arriba Lo voy a volcar por acá Todavía está un poquito Tibio el molde Así que Voy a agarrarlo Con dos cogedores Golpeamos un poquito Yo no sé si les dije Que el molde Estaba forrado El fondo Está engrasado Forramos el fondo Con un circulito De papel encerado O papel parchment Volvemos a engrasar Y enharinar ¿Verdad? Ahora Vamos a levantarlo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué cote más rico? Bien alto Y de inmediato Volcamos Sobre el otro Para que las borbonas Queden en la parte superior Y así nos vamos Con Walmart A realizar los ingredientes El éxito Y el sabor De una receta Depende de los ingredientes Por eso yo recomiendo Utilizar los productos Más frescos Y de mejor calidad Eso lo consigo En Walmart Que además Me ofrece Una variedad única Lo que me permite Tener siempre Un toque nuevo En mis recetas Los invito a darles Un sabor especial A sus comidas Un Walmart Para nuestro boronoso De ayote Necesitamos Cuatro tazas de harina Dos cucharaditas De polvo de hornear Una cucharadita De bicarbonato Dos cucharaditas De canela Un cuarto de cucharaditas Sal befi sal Dos cucharaditas De ralladura De cáscara de limón 125 gramos De margarina numar Media taza De aceite clover Dos y media taza De azúcar moreno Tres huevos Dos cucharaditas De vainilla Dos y media tazas De puré de ayote Una taza De manzana rallada Media taza De café preparado Una taza de pasas Y cuatro cucharadas De licor Puede ser amaretto Puede ser triple sec Puede ser ron Lo que ustedes quieran Y para las boronas Necesitamos Tres cuartos De taza De azúcar moreno Media taza De harina Una cucharadita De canela 60 gramos De margarina numar Y listo Bueno y ahora Para que lo puedan Apreciar mejor Les voy a partir Una tajada Recuerden que Este queque Lo consiguen En nuestro sitio web Y también los invito A que nos sigan En nuestra página De Facebook Viviana En tu cocina Y aquí tienen La tajadita Del Boronoso De ayote Bueno amigos Y llegó el fin de semana Deseándolos Que disfruten muchísimo En compañía De su familia Y amigos Pero que sobre todo Estén con Dios El lunes El lunes tendremos nuevamente Nuestra cita A las 10 de la mañana Que Dios los colme De bendiciones Los quiero mucho Hasta el lunes Y ahora Y ahora es su oportunidad Para ganar Maravillosos premios Llame al 908-00-2020 Y semanalmente Tendremos un ganador Que puede escoger Entre estos premios Una batidora KitchenAid Una tableta Una computadora De escritorio Una netbook O bien Un juego De muebles De sala Recuerden 908-00-2020 ¡Suscríbete al canal!